¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Abra la boca para hablar! No, salí tarde, salí tarde de trabajar, pero hoy voy a verte. Claudia, ¿hay manera de reparar esto o el dolor ha sido tan grande que no hay marcha atrás? Y para mí fue muy fuerte, pero no sé, él sabrá. Estimados amigos, dentro del mediodía la novela comenzó unos días atrás, por lo tanto hoy me voy con Matías al teatro. Y estoy en la puerta, fíjate. Hotel Damas y Caballeros. ¡Casé, Matías, querido! ¿Ya estás preparado? Sí, lujete para... Igual... Para Ciardones. Para Ciardones. ¿Podemos conocer tu casa? ¿Acá la va a traer a Claudia Ciardones? ¿Acá viene la Ciardones? Acá viene la Ciardones. Vamos. Fíjate, este es el cuartito del amor. Este es el lugar donde Claudia Ciardones y Matías, en breve, vivirán un romance increíble. Te trajo un regalito, porque la verdad que Ford tendrá Rolls Royce, Ford tendrá Fortuna, pero vos tenés AM, tenés magia, tenés chispa y tenés tu propio tapadito de piel. A ver cómo te queda. Mostra. Nada, te queda hasta pero, está dibujado. ¿Vamos por Ciardones? ¡Vamos, querido! Vení, maestro, ahí está. Lo traemos a Matías. La verdad, ¿no? ¿Está fachero? ¿Cómo quién es? ¿No sabés quién es? El nuevo novio de Claudia Ciardones. ¿No sabés? Mirá lo que es esta cara. Mirá lo que es este. Mirá lo bien porque sale de la mano con Claudia Ciardones. Mirá, mirá lo bien, ¿eh? Acá está el millonario Ricardo Ford, mi amigo el cafetero Matías. Comparámelo, ¿sabés? Matías me abraza, tiene miedo de entrar solo, yo te voy a acompañar. Quedate tranquilo. Señoras y señores, entramos. Matías va a ver a su amor, como le prometió. Flaco, yo te espero acá, ¿eh? Vamos, suerte. Señoras y señores, terminó Fortuna. Y acá hay alguien que está más nervioso, como si estuviese jugando una final en el Mundial. ¿Qué tenés acá? ¿Qué es esto, este paquetito? No, esto me lo mandó Charly, una empanada de línea H. Un corazón, mi corazón para Claudia. Hola Ciardones, Ciardones. Acá es mi amor. Matías, no sé si lo conocés. ¿Qué haces, Mati? Este beso tan esperado. Bueno, Matías te vino a ver, pero hoy por teléfono lo desafiaste a que venga. Y el tipo cumplió. Sí, no, yo lo invité a que venga a ver la obra. Él te vino a ver a vos. Estuviste fenomenal hoy. ¿Qué más, qué más? Tirale algo más, tirale algo más. Es una de mis actrices favoritas. ¿Qué? Yo te traje dos regalitos. Dos regalos, bravo. Dos regalos. Una te la mandó Charly, una se empanaba riquísima. Una se empanaba. Uy, cagaba. Tengo un video. No, 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 no. No entiendo acá, ¿qué pasa acá? Yo te voy a explicar, Ricardo. Bueno, explícame porque no lo entiendo. Ya estuve viendo hoy, me parece, no sé, ¿quién sos vos? Este Matías, él pretende, le gusta, le gusta, Claudia, pero no es el novio de Claudia. Vos sos el novio de Claudia. No, bueno, pero Claudia está conmigo. Es admirador. Es un admirador. ¿Para mí eso? No, es para Claudia. No, es para Claudia. No, gracias a Dios, no cuídame. No, gracias a Dios, no cuídame. Dejame, ahora sí lo dame. Sí. Da. Ricardo se enoja, no se pelea, no se pelea. No, sí soy un... Es un pretendiente, es un pretendiente. Y trajo las empanadas para los dos. ¿Sabes lo que va con tu corazón? Tomá, llévaselo. Se lleva el corazón en seguridad. Lo tuviste fenomenal, hoy sos ungroso. ¿Estás muy bien? Espectacular. Fenomeno. A ver, sí, sos el mejor cantante. A ver, escuché, quiero escucharlo. ¿Eh? Sos el mejor cantante del mundo. Sos el mejor cantante del mundo. Ahí está. Dale un beso a la mejilla. No, no, ¿qué beso? Ningún beso. No, 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 la mano. La mano. Eso. Un beso. Un beso. Un beso. No, no, no. ¿Eh? Piquito no, dije. No, Piquito no. No, ni nada. 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 Mano. Y a ella también. Y dale la mano a Claudia por la duda. Un beso a la mano. La mano, un besito a la mano. Ahí está, está bien. Eso no fue ofensivo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, Mati. Y se lo llevó. Bueno, listo. Lo dejaron solos. No, 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 no.